Tomate Barrasa se encargará del bebé que su primo se niega a reconocer. El popular cantante demostró su lado más humano y le dio una lección al hijo del Chato Barrasa. Ni las denuncias públicas en el programa de Magali Medina, ni el llamado a que el Chato Barrasa hagan entrar en razón a su hijo, logró que José María Barrasca reconozca al bebé que acaba de tener a Andrea Muñoz, quien fue pareja del cantante. La dinastía Barrasa continúa, Bienvenido a la familia, bebito hermoso. De esta forma y acompañado de su texto con tres fotos, el cantante le dio la bienvenida al hijo de su primo José María Barrasa, quien se negó a darle apellido y mantener a su pequeño. Dándole una lección a su primo y al Chato Barrasa, quien es el abuelo del pequeño no reconocido, el Tomate Barrasa puso el pecho y afirmó que estaría para su sobrino siempre que él lo necesite, llenando de emoción a sus seguidores, aquí tienes a tu tío que te cuidará como un hijo. Lo que no hace su padre lo haces tú, a ver si sigue el ejemplo, qué lindo Tomate, eres un ejemplo de que los bebés no tienen la culpa de los errores de sus padres, qué buen gesto Tomate, apoya mucho a la mami del bebé. Fueron algunos de los comentarios que lapidaron al Chato Barrasa y a su